Hace unos años grabé un video donde comparábamos la propiedad horizontal con las casas que están por fuera de una propiedad horizontal. Llegamos a unas conclusiones, pero hoy quiero escuchar la opinión del colega Dani, quien es experto en propiedad horizontal, para que nos cuente qué es mejor en su criterio, si vivir en propiedad horizontal o vivir en una casa común y corriente. Gracias por la pregunta. Mira que es bastante polémico el tema. A muchos les encanta vivir en una propiedad horizontal, ya sea en un apartamento o en casas en propiedad horizontal. Y otros dicen que vivir allá les coarta ciertas libertades. Desde mi punto de vista hay que tener en cuenta que en la propiedad horizontal tienes que seguir unas reglas que las dicta tanto la ley 675 del 2001, como el mismo reglamento de propiedad horizontal de esa unidad cerrada o ese conjunto residencial. Entonces, si no sigues las normas de ese reglamento, pues obviamente vas a poder ser sancionado. Entonces, hay digamos que una normativa a seguir en cuanto a vivir dentro de una unidad residencial. Segundo, el pago de la administración. Tienes que pagar obviamente unas expensas comunes que son para el mantenimiento de la misma copropiedad. Esto es un gasto adicional, digámoslo así, al copropietario para que el mantenimiento de su unidad sea bien administrado y pueda mantenerse la estructura sin ningún problema. Ahora bien, quien vive, digamos que fuera de una copropiedad o en una casa que no esté bajo el régimen de propiedad horizontal, pues si bien no tiene un reglamento y no se rige por la ley 675 del 2001, debe tener en cuenta que tampoco es que tenga toda la libertad del mundo. ¿Por qué? Porque si bien no hay un reglamento, pues debe cumplir las normas básicas de convivencia nacional, que en este caso están enmarcadas en la ley 1801 del 2016. Obviamente eso también aplica para las copropiedades, pero acá al no haber un reglamento, digámoslo así, debe cumplir obviamente con las normas de convivencia ciudadana. Y no significa que no la vayan a afectar por ruido, que no lo vayan a afectar porque generó escombros en el andén, etc. Lo que pasa es que las copropiedades sí están más controladas en ese tipo de eventos. Para mí, para colega Dani, obviamente yo preferiría vivir fuera de una copropiedad. Si bien tengo, digamos que más plan de acción con mi propiedad en las copropiedades, en las unidades cerradas, pues tengo que ceñirme a las normas de todos esos copropietarios. Y poner de acuerdo a X número de propietarios en una unidad residencial es complicadísimo. ¿O qué opina, doctor? Creo que yo le voy a trasladar esa pregunta a nuestros seguidores y a los que estén viendo este video. Quiero escucharlos a ustedes, déjenos sus comentarios.